Me ha costado tanto tiempo olvidarme de ti Que no sé si sea para bien que tú hayas regresado Quiero que me digas todo lo que no pudiste decirme al partir Cuando dejaste mi corazón enamorado Miénteme, como siempre Dime que me quieres pero yo ya sé muy bien que volverás con ella Miénteme y dime que me quieres Que yo estaré esperando a que tú quieras volver A volver a romper todo lo que ya estaba jurado Volverán a doler todas las heridas del pasado Y volver a quererte aún después de tanto daño Mi corazón no aprende de los recuerdos de tu engaño A volver a romper todo lo que ya estaba jurado Volverán a doler todas las heridas del pasado Y volver a quererte aún después de tanto daño Mi corazón no aprende de los recuerdos de tu engaño Vuelve a prometerme que te quedarás conmigo Y que ya no importe nada de lo que pasó Que aparente que no duele que tú te hayas ido Tan solo para complacer a tu malvado corazón Hoy ya no quiere verte mi corazón Porque tú ya le diste una gran lección Y el que no gana aprende Tú me hiciste más fuerte Y aunque no quiera nada contigo Miénteme Como siempre Dime que me quieres Pero yo ya sé muy bien que volverás con él Miénteme Y dime que me quieres Que yo estaré esperando A que tú quieras volver A volver a romper todo lo que ya estaba curado Volverán a doler todas las heridas del pasado Fui tan tonta y no aprendo aún después de tanto daño Yo te vuelvo a creer todas las mentiras que has usado Que en tu vida era el único Que en tu mundo solo era yo Que habías imaginado una vida conmigo y que nunca te irías Pero que mal te resultó Apostarle a tu corazón Porque tú bien sabías que ya me tenías y solo mentías Baila con más Rodríguez Camila George Richard Lady Little Heart Y lo Jamie ¿Qué dice Timón? Arcelino De corazón para el mundo No 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 Au